Los comerciantes de granos básicos en el centro de San Salvador prevén un incremento de precios en septiembre. Productos como frijol, arroz y aceite podrían verse afectados, aunque por ahora se venden en su precio normal. Los comerciantes en esta zona dicen que en los próximos días serán claves para definir los precios, pues muchos de ellos tienen que comprar en nueva mercadería y es acá donde podrían verse afectados en su bolsillo. Ya han sufrido un alza más. Ahorita digamos que se han mantenido pero ha llegado hasta 115 en frijol, a 108 por quintal. Ahorita hasta 105 ha bajado 3 dólares. Como el incremento fue esta semana, me imagino que si incrementa algo va a ser el incremento esta semana que viene. Porque a veces hay proveedores que lo tienen más barato que otros. De seguro incrementan. Fíjense que la realidad se compra, se vende como se compra, ¿verdad? Y ahí nada más de eso. Algunas personas que realizaban sus compras en este lugar dicen que el costo de frutas, vegetales, carnes y pollo varían y estos salvadoreños optan por comprar menos alimentos para su hogar. Porque ya ha subido bastante, bastante. Antes yo compraba bien, hoy yo compra más, ¿verdad? Con lo poquito. Porque sí, hoy ha subido bastante todo. Menos que compraba cuatro, compro dos libras, ¿verdad? Porque no alcanza, no alcanza. Y hoy no se mira en qué se va. A veces sí veo los que están más cómodos. Y bueno, como le digo, yo a Dios me provee para poder comprar. Los comerciantes expresaron que este año ha sido muy difícil para sus ventas. Y antes que llegue el 2024, esperan recuperar lo invertido. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Aldair Tadeo.